¿Y cuáles piensas tú que eran tus principales cualidades como arquero? El salir, el balón con los pies, bueno el balón con los pies sabemos, ¿no? Pero ¿tú qué piensas que eran tus mayores cualidades? Mira, yo creo que la principal virtud que tenía era no ser tan espectacular. Tratar de ser efectivo, tratar de resolver con la mayor facilidad posible. Mandar el mensaje a mis compañeros de los defensas y los medios y los delanteros de que si llegaba alguna pelota en la cual el último elemento del equipo tendría que intervenir, lo hiciera entero, lo hiciera de buena manera sin esforzarme tanto para darles el valor del esfuerzo que ellos realizaban durante el partido. Imagínate, si me estuviera aventando a todos los balones, a todas las pelotas que llegaran, los compañeros, ¿qué mensaje recibían? Que el último hombre ya se estaba esforzando al máximo para evitar el gol. Quería decir que ellos no estaban haciendo bien su trabajo o que nosotros estábamos o éramos más débiles que el rival. Entre más fácil tomara yo la pelota, mayor seguridad emanaba hacia mis compañeros. Por consecuencia, el funcionamiento de ellos tenía que ser al tope o al máximo también. Ese era, me parece, y yo lo analizo de esa manera, mi mayor virtud. De que fríamente anulábamos las situaciones de gol del rival, claro que no siempre. Claro. Pero con la mayor facilidad decirles a nuestros compañeros, hey, nosotros estamos bien soportados, tenemos mucha capacidad atrás, como para que ustedes, hacia la ofensiva, puedan conseguir anotaciones. Y creo yo que esa era una de las mejores. Pues sí, yo te escuché decir en una entrevista que decías que nosotros la defensa y te incluyes. O sea, entonces yo supongo que tú, ustedes trabajaban mucho el sentido de anticipación o la ubicación. La comunicación, la comunicación. El estar previendo qué es lo que pudiera hacer el rival. Hey, ya se movió para la izquierda. O sea, cuidado pelón, ahí te va, ve Checo, abusado que este güey ya se abrió. Deme, sóbrate, porque pinche Fernando ya se fue para adelante, ya se soltó el pelo y se fue para tratar de conseguir. O sea, hay que hacerle la permuta o la cobertura. O sea, la orientación entre nosotros, ayudarnos. Cuando la pelota estaba en la cancha del rival, era lo que nos daba la prevención para que no nos llegaran tanto. Tenían gran comunicación. Así es. Aparte, bueno, ya lo sabemos, se ha dicho mucho, una línea defensiva que duró junta casi 10, casi toda la década, casi toda la década de los 80, ¿no? Simplemente. De memoria. Simplemente no nada más en el primer equipo. Celestino o yo como porteros, jugamos con Pelón Gutiérrez, con mi compadre, como lateral por izquierda en Tapatío. Con Demetrio Madero como central. Por derecha. Como central, marcando, porque Fernando Kirarte era el que sobraba, era el Ibero. El Ibero. En ese entonces. Y simplemente tres elementos que ya teníamos mucho tiempo jugando, pues nos entendíamos re bien. Llegó Checo Lugo, se integró perfectamente, la orientación de nosotros también, le ayudó muchísimo a Checo. Y Kirarte, que bueno, era el que más listo para jugar, más vivo, se aprovechaba de todo el esfuerzo de nosotros, en el buen sentido de la palabra, para él comandar la línea adecuada de lo que teníamos. Claro. Sí, una defensa pues legendaria, ¿no? Que todo, que de memoria te la sabía. Por cierto, hablando de, tenía, de defensas centrales, pues a lo mejor, se habla de Madero, de Kirarte, de que a lo mejor técnicamente no eran los más dotados, pero tenían un sentido, gran sentido de la anticipación, ¿no? Si los comparamos, por ejemplo, ahora con de repente, pues que si el Tiba, que ya está, ya dio el estirón o no, al parecer sí, pero de repente comete algunos detalles ahí técnicos de, pues, de párvulos, pero tenían gran sentido de anticipación, ¿no? O tenían mucho colmillo, ¿no? ¿Qué tenían el Madero y Kirarte? Se complementaron muy bien. Nosotros jugábamos también con cuatro atrás, dos centrales, uno era el marcador, que era Demetrio Madero, que era el que hacía el trabajo sucio, que era el trabajo sucio, anular al centro delantero. De repente jugaban los rivales con dos puntas, ahora ya es más común que jueguen con dos o con uno. Anteriormente era un centro delantero. A ese centro delantero lo marcaba Demetrio Madero, es el que hacía el trabajo duro. Fernando Kirarte llegaba y ya que el Deme chocaba, mordía, se barría y todo esto, llegaba Fernando ahí bien tranquilo. Bien, compadre, gracias. Y llegaba y Fernando era el que lucía. Era inteligente para jugar Fernando Kirarte, porque hacía coberturas, tanto a los laterales como a Demetrio en un momento dado. Pero el que hacía el trabajo sucio era Demetrio. Demetrio. Sí, sí, sí. Nada más, nada más. El número cuatro. El número tres. Sí, sí, el cuatro, ¿no? Y aparte Deme, que era, este, tenía también, o sea, tenía gol. Sí. Bueno, todos tenían gol ahí. Juego aéreo. Demetrio, Juego aéreo. Juego aéreo. Juego aéreo. Cabezaba muy bien. Fildeaba muy bien. Y metió goles en liguillas importantes, ¿no? O sea, sea, la América nada más, el que mencionamos. Sí, ese también, creo que en uno de ida. Contra Puebla. Contra Puebla también en la ida de esa final del 82-83. Esa fue auto-gol. Esa fue auto-gol. Ah, fue auto-gol en Puebla, pero él metió el gol en la ida, creo, ¿no? No, en la ida fue Paúl Moreno. No, 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 no. Pero ganaron ustedes. Paúl Moreno estaba en Puebla. Sí. 2-1. Ah, no recuerdo quién metió. Fue el Pillo Dávalos. El Pillo Dávalos fue uno de ellos. Creo que el otro Madero, creo. Ah, ok, ok. Ese no lo recuerdo. Oye, ¿con quién salías jugando? ¿Quién te daba más confianza para salir jugando de ahí? Normalmente, con todos menos con Demetrio Madero. Ah, ok. Madero, bueno, a pesar de Demetrio, también era seguro para salir jugando. Pero normalmente con Pelón Gutiérrez o con Checo. Ya. Era con los que salían. Con los laterales. Que ahí se quería colar Fernando Kiriarte de repente, pero nada más para llamar la atención. Ajá. No, no, no. O sea, normalmente con los laterales salías. Con los laterales, normalmente. Entonces, el DM era más troncón con los pies. Técnicamente. Era como Reynoso también, con el estilo de Reynoso. Reynoso no era muy hábil con los pies, así. O sea, era también del estilo de Demetrio, ¿no? ¡Fuerte, fuerte! Sí, 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 marcador. No, para pasar la pelota, pero no el hombre. Más en los duelos individuales, ¿no? Más combativos, podemos decirlo de esa manera. Pero Fernando Kiriarte tampoco era técnico, ¿eh? Sí, no, Kiriarte no dice. A pesar de que hizo goles con la selección y todo eso. Y con Chivas. No era diez. Con Cruz Azul y todo eso, pero bueno.